Debido a una masa de aire polar reforzada, este fin de semana hubo descenso de temperaturas en gran parte del país, como heladas principalmente en zonas montañosas. Tlaxcala no fue la excepción, puesto que el termómetro descendió a menos 5 grados Celsius en algunos municipios, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Ante el frío congelante, pobladores destacan algunas medidas que toman en cuenta durante la temporada invernal, a fin de evitar enfermedades, refieren Paula y Juliana. La verdad muy fuerte, ha helado muy fuerte, sí se ha sentido mucho frío. ¿Qué previsiones toman ustedes, sobre todo para evitar enfermedades? Pues lo único que hacemos es taparnos bien y tratar de no salir mucho al frío. Al menos en la casa de mi niña, pues siempre abrigarla bien y pues evitar así que salga mucho al frío. Sí, nos tapamos más, porque el frío es fuerte. Este año ha sido más fuerte, sí, este año han sido más fuertes las heladas. ¿No te fijan nada? No menos hora que hay una, pero que se entiende buena. Para mitigar el frío, algunas familias optan por encender la estufa para incrementar la temperatura, procurando apagarla durante la noche para evitar intoxicaciones o percances mayores. Durante el día, en municipios donde los descensos han sido marcados, abrigarse bien es la opción, señalan Lidia y Marcial. Vacunarse contra la influenza, abrigarse bien y sí se han sido muy fuertes los fríos. A comparación de otros años, ¿cómo ha estado este año? Más fuerte los fríos, abrigar más y salirnos afuera del solecito porque adentro está muy fría la casa y nosotros no tenemos para, no sea, calentador ni nada. Precauciones de no tener mucho frío para no causar alguna gripa. ¿Se abrigan bien? Pues sí, pues no se puede menos, es que está fuerte la temperatura de frío. ¿No se ha enfermado en este? No, gracias a Dios, no. Ahí vamos, se acuerda que nos vamos cuidando, del otro modo, pues sí. Como se pronosticó en la entidad, se registraron algunos bancos de niebla en diversos municipios, Diana Zempualteca, Ahora Noticias.